Existen mil maneras de aderezar un plato o una ensalada y que además sepa de maravilla pero ninguna de ellas que además de que estén buenísimos tengan cero calorías prepárate porque te vas a olvidar de comerte la cabeza a la hora de darle sabor a tus ensaladas, a tus platos preferidos que estén además buenísimos y que no alteren ni obstaculicen tu preparación hacia un cuerpo fitness, hacia un cuerpo 10 comenzamos ya este nuevo vídeo si no queréis obstaculizar vuestra preparación hacia un cuerpo espectacular, un cuerpo fitness, un cuerpo 10 tenéis que tener muchísimo cuidado a la hora de seleccionar las salsas que vais a utilizar para aderezar vuestros platos, vuestras ensaladas porque la gran mayoría aportan una gran cantidad de grasas, de carbohidratos, de azúcares que van a entorpecer vuestra preparación pero tengo la gran suerte de comunicaros en estos momentos que eso se ha acabado comparto con vosotros este grandísimo descubrimiento que he podido realizar en www.masmusculo.com y que ya tengo aquí es la primera línea de salsas de sabores espectaculares, sin calorías, sin grasas, sin carbohidratos, sin azúcares, sin gluten son todo ceros, están elaboradas con ingredientes riquísimos y totalmente naturales en cuyo proceso se le han retirado cualquier nutriente calórico que pueda entorpecer nuestra búsqueda hacia el cuerpo 10 estas que yo he comprado son la asiática y la balsámica pero tienes una colección de hasta 20 sabores y en ellas encontrarás ingredientes tales como la salsa de soja orgánica, pimienta negra, ajo picado, queso azul natural, cebolla picada, salsa italiana, francesa entre otros ingredientes cada bote son 340 gramos como este de la marca que debes ya conocer y recordar Walden Farms docenas de hierbas frescas y especias, vinagres envejecidos, importados, nacionales ha llegado la hora de que disfrutes de tus mejores platos enderezándolos con las mejores salsas todo cero, un auténtico descubrimiento que yo comparto con vosotros y que ha sido gracias a una de mis webs favoritas que es www.masmusculo.com si quieres acceder ya a todos esos sabores, comprar estas fantásticas salsas y empezar a probarlas para que las empieces a disfrutar ya y que puedas por supuesto estar tranquilo, tranquila porque no van a entorpecer tu preparación hacia el cuerpo 10 los mejores hallazgos como siempre en estos vídeos y en www.masmusculo.com ha llegado la hora de disfrutar al máximo de grandes sabores y por supuesto seguís disfrutando en nuestro camino hacia un cuerpo fitness, hacia un cuerpo 10 si quieres acceder ya a estas salsas, las originales, tienes debajo del vídeo en Youtube el enlace corre, haz clic y empieza a disfrutar de los más de 20 sabores de estas salsas que podrás encontrar en www.masmusculo.com como siempre es un placer volver a estar aquí con vosotros y compartir todos esos hallazgos y descubrimientos que nos permiten disfrutar de esta fantástica vida en busca de un cuerpo 10 ya sabéis donde nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 Gracias por ver el video.